Buenas y bienvenidos a este tu podcast Oasis Geek, te habla tu servidor José Allende y estamos en un episodio más donde le estaremos hablando de la Copa América y las semifinales, bueno una de las semifinales donde Argentina cumple, logra clasificarse a la final de la Copa América al eliminar al equipo de Canadá y así de esta forma es que Argentina ya está en la final, así que vamos a hablar de esto pero antes vamos con la intro. Suscríbete a este canal, dale a la campanita, dale like a este video si te gusta el contenido, de igual forma sígueme en nuestras redes sociales y pasa por nuestro website oasisgeekpr.com Ahora bien, Argentina se clasifica a la final de la Copa América como les anticipé, eliminando al equipo de Canadá con un resultado igual al partido que tuvieron en la fase de grupo en el partido inaugural del torneo con un 2 a 0 que, bueno me parece que Argentina cumple también con lo que se le pedía, me parece que volvió a ser un partido decente Canadá contra Argentina pero pues mano, su nivel individual no está al de Argentina, se vio claramente en cancha y Argentina jugó muchísimo mejor también creo que Argentina hizo un partido como el que tenían que hacer para estar en la final, o sea fueron a buscar el partido, sacaron un buen resultado creo que era el partido que tenían que haberle jugado a Ecuador, pero hay que tener en cuenta también que Ecuador es un rival con un nivel superior en teoría al de Canadá pero de todas maneras Argentina no comió mierda en este partido por decirlo así y hizo lo que tenía que hacer, algo que le da mucho a esta selección de Argentina es tener a Di María en cancha creo que Di María, y lo mencioné anteriormente, Di María tiene que salir de titular en este equipo qué pena que Di María no vaya a jugar el Mundial, porque ya él anunció que este va a ser su último torneo con la selección de Argentina pero mano, tengo que decir que Di María le da mucho a este equipo, inclusive hasta en defensa porque en este partido corrió, hizo esfuerzo defensivo, estamos hablando que Di María está a un nivel brutal igual que Rodrigo Depor, también tuvo otro partidazo donde hizo mucho por el equipo pero mano, hay algo que me hace pensar que Argentina hizo todo distinto en este partido desde el segundo tiempo porque si anotaron el gol en el primer tiempo de Julián Álvarez, un buen gol ahora en el segundo tiempo, la actitud en la forma en que Argentina salió a buscar ese resultado fue insistente y buscando y buscando llegó el gol, no se conformaron con ese resultado del 1 a 0 porque sabían lo que pasaron con Ecuador, sabían cómo Canadá podía hacerte daño y en cualquier momento Canadá podía anotarte un gol por ahí medio randomly y joderte el partido así que salió a anotar goles y no conformarse con ese resultado y arriesgándose con una jugada aislada que te empataran el partido como pasó con Ecuador, ya tuvieron la experiencia así que nada, Messi anotó el 2 a 0 primer gol del torneo va a llevar de Messi pero no hay mucho que decir realmente de este partido porque Argentina dominó creo que Argentina hizo lo que tenía que hacer el Dibu tuvo otra portería imbatida eso también es muy positivo porque estamos hablando que el nivel del Dibu en este torneo ha sido superlativo o sea, ha recibido un solo gol que fue el gol que recibió contra Ecuador en todo el torneo y eso habla del nivel del portero que es que sí, está en el Aston Villa pero en el Aston Villa se clasificó a Champions y gracias a esa clasificación de Champions gran parte es más medida del trabajo que hizo el Dibu y bueno, él ha cumplido con lo que se le ha pedido en este torneo en la tan de penales también ha hecho el trabajo en el caso del partido contra Ecuador y nada, Argentina logró el objetivo que era independientemente de lo que pasara estar en la final ya en la final la historia es completamente distinta pero Argentina teniendo en cuenta de que su camino hacia la final era un camino por no desmeritar a los otros equipos un camino asequible hay que decirlo, la realidad Argentina era superior a todos los equipos que se iban a encontrar de frente así que el camino era muy asequible para la Argentina y así que hicieron lo que tenían que hacer ahora ya la situación cambia cuando te toquen la final ya sea Colombia, pues ya hemos visto el nivel de Colombia y ya hemos visto el nivel de Uruguay y puede pasar cualquier cosa que también pienso que Argentina debería de ganarle cualquiera de los dos pero no descarto que pierdan también la final pero ya cumplieron con lo que tienen que hacer el mínimo que era llegar a la final pero cualquiera de esos dos rivales te va a complicar porque su nivel es extremadamente mucho más alto que el nivel de los que te enfrentaste en el resto del torneo definitivamente así que nada esa predicción de esa final pues la dejaré para cuando tengamos el rival realmente de Argentina yo también les di mi predicción realmente pero se las vamos a dejar ahí de todas maneras próximo partido Uruguay-Colombia que es la próxima semifinal que será hoy por la noche a las 8 de la noche juegazo la verdad creo que aquí se van a sacar chispas así que ustedes comentenme en qué piensan de esta semifinal quién ven ganándola y si puede o no ganarle a Argentina el que gane esta semifinal sería interesante que me lo diga aquí en los comentarios que los estaré leyendo así que suscríbete a este canal dale a la campanita dale like a este video si te gusta el contenido de igual forma sígueme en nuestras redes sociales y pasa por nuestro website oasiquispr.com así que muchísimas gracias por el apoyo hasta el próximo episodio chequeamos bye